Bueno, voy a tratar de acordarme todos los detalles, ¿verdad? Antes de ser cristiano, estudié en la Facultad de Economía en la URAM y después a poco tiempo fui maestro ahí y después investigador en la misma facultad. Era un profesor ateo-comunista, no creyente. Es más, me burlaba de la gente que quería. Los cachaba de ignorantes, anácticos y tanta cosa. Para atender las tres actividades, haba clases, estaba haciendo mi postgrado, maestría y trabajé en el centro de investigación. Dormía tres horas solamente, todos los días, tres horas. Pues aparentemente uno piensa que el cuerpo no me va a pasar la factura, ¿no? Aunque era muy pobre en aquel entonces, no hace mucho tiempo. Díganme, ¿eh, Hernández? Ayúdenme un poquito. Empezaba yo a enseñar a mis padres lo que yo aprendí y enseñaba en la facultad. Y ahí me recibía la enseñanza. Yo terminando el postgrado iba a ir a Rusia a hacer colegio doctorado. Pero en ese momento sucede algo que no fue muy agradable para mí. Mis padres vivían allá en la frontera con Arizona. Yo estaba acá en el Distrito Federal. Y cuando voy a visitarlos, me encuentro con una sorpresa. Mis padres habían tenido un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Adiós! No creo que yo dije a mi gloria, de hecho me confío bastante, ¿eh? Porque es un ateo, es un ateo y más comunista. Bueno, casi los insulté, les dije tantas cosas que no creyeran esos cuentos. Y no sé qué, tanta cosa. Yo usando mi ciencia, mi filosofía, mi conocimiento. Pero ellos, ¿sabe qué? Conocían bien la Biblia. Y para todo le contestaba con la Biblia. Para todo con la Biblia. Y cualquier cosa que yo hablaba, ellos, la Biblia dice esto. Y aunque yo usara la ciencia y lo que sea, ellos decían, pero la Biblia dice esto. ¡Ya! ¡Ya! Lo que más me hacía sentir mal, que yo siendo un investigador, no podía con ellos que no tenían la preparación que yo tenía. ¡Ya! Porque la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de Dios. ¡Ya! ¡Ya! Total, que yo dije, bueno, ¿qué les digo para decir que esto no es tan bien, no? Les dije, ¿saben qué? Me avergüenzo de ustedes. ¿Cómo es posible que crean esas cosas y no sé qué, tanta cosa? Pero digo, no te avergüenzas. Nunca habíamos sido tan felices como nunca. Y se dio una enfermedad con muchos años. Y un toque divino fue suficiente. Y tu mamá y tu, ¿sabes? Que enfermedad tenía. Y cuando vino Jesús, dio la salud. Yo les dije, ¿saben qué? Ya no voy a volver a visitarlos. Porque ustedes están con ese fanatismo. No voy a venir a verlos. Fui por algo que te quieras. Aquí en las cuartas siete, están abiertos de ti. Entonces yo me iba con mis amigos. En aquel entonces, me voy a mirar a ver mis padres. Y ya saben, me iba a caer con la cosa, ¿no? Nos sacábamos el dinero. Y aunque éramos personas preparadas. Pues ya bajo los efectos del tesoro, ¿no? Y otras cosas. Pues perdimos todo el dinero que llevamos, ¿no? Y acá andamos en Cancún. Y aunque hay un paracón. Tenemos que más asegurar la habitación. Y una ocasión, estamos en la playa de Isla Mujeres. No como ahora. Hay un montón de hoteles ahora. En aquel entonces era todo virgen. Y sabe que me siento en la playa. Mi amigo se va a nadar. Y de pronto llega un ancianito. Después le voy a platicar lo que es importante. Este ancianito. Y empieza a hablarme del mal. Y como yo he investigado, dije. ¿Cómo sabe este ancianito? A ver, explítenme. ¿Qué es este río? Y le explica todo. Con una capacidad. Y yo estaba asombrado. Pero él me escapó. Y me hablaba con ese saludo. Pero llegó el momento. En que me digo. Cristo no solamente es el mal. La creación. El universo. Hay un creador. Y empieza a hablarme. Igual que me hablaba con mis padres. Y yo no puede ser. Yo vengo yendo desde allá. Me voy al otro extremo. Y ya te lo he visto. Pero yo todavía. Fíjese. Se lo voy a dejar que estampaya ahí. Un momento. Todavía. Dije. Si Dios existiera. Dice. Que no. No estás desdiquito. ¿Qué me debes comer ahorita? Terminé de pensar. Y a unos 30 metros. Está un grupo de turistas. ¡Eh! Ustedes. Véngase a comer. Dije. Se sabe mi amigo. La sala que se llamaba luego, luego, ¿no? Y le dije. Fíjate. Y en aquel coche no había tanto edificio. Digo. Fíjate. Lo que me pasó con el acerito que estaba ahí. ¿Cuál acerito? El que estaba alejado conmigo ahí. Tengo 20 minutos viéndote. Moviendo las manos. Como si estuvieras hablando con alguien. Dije. No, no. Espérame. Mira. Yo volteo. Espere. Ahí estaba ese acerito. Dije. Bueno. Vamos a comer. Pasó. Después. Le dejamos que se ocupe ese asunto. Seguimos las actividades. Me pasa algo. Porque no voy a dormir bien. Porque ya estaba acostumbrado. A trabajar para cubrir los tres trabajos. Sofro un tipo de impacto. Dice. Dice que los impactos en esa edad. Son masitos. Adiós. Y el que sobrevive. Queda muy mal. Entonces cuando me revisan los médicos. Y me dijeron. Y me dijeron. Tu corazón quedó como un anciano de ochenta años. Vamos a ver que podemos hacer. Pero no te aseguramos. A lo mejor no te la hace un corazón abierto. Pero no te la empezaron. Pues ahí empecé a sentir un poquito de. Como que esto va en serio. ¿No? Pero por ejemplo. Si yo quería subir unas escaleras como estas. Yo tenía que probarme. Siete veces para poder subir. No podía subirme un solo. Y era un poco. Claro. Los especialistas dijeron. Vamos a ver que podemos hacer. Reunieron. Otros especialistas. Y me dijeron. Vente a reposo total. No hagas nada. Solo. Con necesidad de ir al baño. Y acostarme. Para ir al baño. Tenía que apararte dos veces. De la cama al baño. Para poder ir. ¿Te imaginas acostarme? Cuando el doctor dice eso. Entonces sí llamó a mi familia. Y le decía. Lo que ha dicho el médico. Que diga en mi situación. ¿Sabe qué pensé? A decir. Ahorita mismo tomamos un avión. O autobús. Vamos a ir a ver. Ya ve cómo está. ¿Sabe qué dijo mi padre? Esto es para que te des cuenta. Que hay un Dios. Yo le estoy corriendo. Y ustedes. Con ese maratismo religioso. Cuando vayas con el médico. Te vas a encontrar con una sorpresa. Y yo me enojé. Fanáticos. Religiosos. Ignorantes. Les limitaré mi fe. Guantémelo. Llega el día de la cinta. Para ver. Qué operación iba a hacer conmigo. Me meten. Después de trasladar. Los ejercicios. Y todo. Me sientan en la sala. Entonces. Me sientan ahí. Después de. Lo que me habían realizado. Primero. Y la revisión de ahora. Se me queda mirando. El especialista. Vente para acá. Vente otra vez. Y otra vez. En ejercicios. Análisis. Y electrocanogramas. Y tanta cosa. ¿Qué está pasando? Che. Vente otra vez ahí. Salen. Los tres especialistas. Se pasaban. El resultado. Lo veían en el otro. La anterior. Vente para acá. Díganme por favor. ¿De qué se trata este asunto? Me vuelven a meter. Los mismos. Es decir. Esto no lo veían. Cuando sale. Sale todo el equipo de doctores. Ahí cuando yo sentaba ahí. En la sala. Y todos así mirándome. Leía el resultado. Y movía la cabeza. Díganme por favor. Ya. Ya. A ver. ¿Usted fue a ver a un especialista. En este tiempo? Salí. Que me fue a ver. ¿Tomó algún medicamento casero? No. ¿Nada? ¿Usted cree en algo? No. Soy ateo. ¿Sabe qué me dijo el especialista? Pues se empieza a creer. Porque eso lo que tenemos aquí no es normal. Tenemos la revisión cuando usted llenó. Su corazón desecho, destrozado. Y ahora las tres revisiones que tenemos. Aparece que su corazón está completamente sano. Yo todavía dudando un poquito. Yo todavía dudando un poquito. Y que estos médicos se equivocan. Tanta cosa, ¿no? Claro, ¿cómo es uno sacando la explicación? Y entonces en ese momento le hago a mis padres. Y le digo, ¿qué creen? Que no tengo nada. Que estoy sano. Y que me van a saltar de alegría. ¿Sabe qué me dijeron? Ya sabíamos. Tuvimos en la junio de oración ocho días por ti. Para que Dios tratara directamente contigo. Al sacarte del corazón. Y supieras que Él existe. Y que es poderoso sobre todas las cosas. Para que Dios se deshacen. Para que Dios se deshacen. Ya no me ponía tan fuerte. Lo ponía tan alto. Entonces yo dije, ¿qué es que será esto? No, no, no. No tenía. La gana de su intelecto. No lo quería aceptar. No quería aceptarlo. No quería aceptarlo. Pero la realidad es que estaba ahí algo maravilloso. Así empezó el trato con Dios. De una manera directa. Pero yo todavía me... Ahora sí que me resistía. A que yo pudiera creer en Dios. Entonces pasan los meses. Díjese. Cómo Dios va tratando con uno. Y llega un grupo misionero juntamente con mis padres. Y dice, oye, vamos nosotros a México y a Chiapas. Con un grupo misionero llevando la palabra del Señor. Queremos pasar a saludarte. Y yo ahí me dio. Y yo dije, mire. Todos los que vivimos en esa casa. Somos maestros universitarios. Todos somos investigadores. Y todos somos ateos. No quiero que hablen de Dios. Fíjese. Todavía después de eso. Y dijo el Padre. No te preocupes. En ese momento llegan como 30 hermanos. Ya saben cómo salen los hermanos. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Yo aquí mucho gusto. Nada más mucho gusto y visto. Se acaba. ¿Cómo salud? ¿Ustedes aquí? ¿Cómo salud? ¿Cómo salud? arreglándole enseguida Dios le bendiga, dígasele salúdenlo, salúdenlo dígase, Dios le bendiga y yo se ve un poco duro y dije, pide mucho gusto y listo aquí no hay nada de esas cosas al ese momento llega un compañero mío investigador, ateo, comunista leninista y trae un montón de guistas por ahí y toca la puerta pero antes de abrir yo la puerta mi padre se adelanta y abre la puerta y dice, ¿cómo está usted señor? pero así con una soberbia y orgullo así ya sabe, ¿no? de esos ateos intelectuales ¿no? ¿cómo está usted señor? y yo estoy bien, pero tú no y ya va a empezar y le empezó a decir, tú que según tienes mucha preparación ¿eh? ahí andas participando con baños y sales de chicería y tanta cosa más y eres muy preparado y andas participando de esto y tienes ocho días que no puedes dormir porque estás imaginando cómo matar a tu compañera y después suicidarte tú y dices que eres un intelectual y que tienes mucho conocimiento si no te arrepientes esto va a dar destrucción a tu vida y a toda tu familia el hombre empezó a terminar ¿quién le dijo eso? esto nadie lo sabe no, nadie lo sabe pero Dios sí lo sabe ¿y qué tengo que hacer? tienes que arrepentirte pedirle perdón al señor que venga tu corazón para que cambien todas esas cosas que tú estás pensando hacer en tu vida caería rodillas y dije, ¿qué le pasó a este? si era ateo comunista y no sé cuántas masistas tenías y empezó a temblar quiero que Jesús me ayude y yo dije me enojé ¿qué haces? dijo, me dijo amigo yo soy tu amigo y no te había dicho lo que yo estoy pasando tengo ocho días imaginando fíjate bien cómo quitar tu vida a mi compañera y después suicidarte nadie lo sabía esto es del rádico se me hace que Dios si existe ahí se fregó la rodilla lloró pasó y yo todavía lo pago ¿qué le pasa a este? y mi corta moría por un lado de estos y oiga ustedes dicen que Dios está sanitario sí pues la dueña de la casa de huéspedes de aquí de estos maestros y estudiantes yo le he acompañado con todos los especialistas y dicen que tienen que cortar las piernas ha visitado incluso otras cosas ahí y no hay resultado a ver que su Dios ha dado ahí y ahorita se las trae y fui por ahí en la silla de la rodilla así lo miré ¡hombre! 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 ya sabe cómo son en un lugar como dice de ahí como Tomás y ellos con una tranquilidad y la mujer recibía ahí en su restaurante a personas siempre les daba de comer a personas de ya sabe usted de bajas negras largas y todo lo demás ¿no? y aquí se va a poner bueno a una discusión y yo voy a gozar de todos estos manáticos la trata de la mujer y de pronto yo dije ¡hombre! ¡hombre! se acertó uno Dios lo que diga Cristo la ama no es casualidad que estemos aquí en el plan de la eternidad Dios hizo que viviéramos a esta su casa para que usted escuchara el evangelio de Jesucristo yo dije ¡ahora se empieza a decir cierto! y que le responda la señora que le responda religiosamente ¡hombre! y la mujer no más y que quiere que Cristo venga a su corazón nada más salió su boca para decir ¡sí! ¡sí quiero! ¿qué le pasó a esta mujer? ¿por qué no se empieza a pelear con ellos? si ella es una religiosa tradicionalista ¿ya lo entendieron? ¿ya lo entendieron? ¿no lo entendieron? ahí ya dejamos entonces así está y yo no padezo y de pronto le dijeron cuando hicieron los docentes de fe oiga yo parecía esos leones encaulados ¿a dónde me salió? y en la puerta me acerco y había dos hermanos honoreños ojo con ojo como diciendo aquí no sale nada ¿no es lo que se va a salir? cuando le dijeron eso vamos a orar por sanidad y yo dije esto no sabe lo que tiene sus piernas ¿qué hagas? ¿podrías? gloria mal le quitan los dedos el olor le van a cortarlas ¿no es lo que se va a hacer? ¿cómo van a hacer? y no les importó la situación de ella pusieron manos sobre sus piernas declaramos en el nombre de Jesús estas piernas están en sangre y esta mujer volverá a caminar y verá la gloria de Dios y declaramos que Cristo Jesús cumple su palabra donde dice por las llaves de Cristo hemos sido los ojos sacados la mujer y la mujer empieza a gritar pero llorando y yo dije ah la lastimaron ya tengo pretexto para correr me acerco a ella yo me lloré como una niña le dije le lastimaron a estos impudentes díganme lo puedes correr a la mujer y yo volteo la primera vez y otra vez le lastimaron cuando volteó su rostro eso también crea pero había cambiado su rostro pero hace que destruí la luz dijo no hijo mío no me han lastimado sino que he sentido algo que nunca había sentido en mi vida sé que Dios es real puedo sentir su perdón su amor y además me ha sanado y yo ya sabe ¿no? incrédulo y yo la veo igual no hijo sentí como si ando saliendo de mis tiempos yo ve buenas llagas pero exactamente igual no algo pasó y yo le pensaba gracias nos vamos a cerrar las hierbas yo haciendo mis actividades y en unos días viene la hija y dice ¿me puedes ayudar a sacar mamá que tome sol a fuego y dice y dice la señora me quiero pagar y le digo ay casi le queremos darse caracal y ahí va no 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 se hace yo me voy a andar solita hay que estar pendiente y de pronto se pone en el pie y dijo yo voy a dar unos pasitos y yo me di no espérenme espérenme espérense y empieza a caminar pero hay una cosa más fuerte dijo quiero que me lleven y me acompañen a la fuente que está allá o sea vamos caminando y dice ¿caminando? nosotros pero usted la llevamos en la silla no caminando escúchame por eso es que ahora le digo la verdad porque el Dios que ha conocido es un Dios poderoso ¿alguien puede decir gloria a Dios? gloria a Dios a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre vamos a escuchar a su nombre gloria a su nombre no se entendió la tomo de la mano y dice no no fue mucho cuidado ¿no? pasado y la hija del otro lado decía cuidado si bien Jesús se va y ella con una sonrisa ¿qué pasa ahí va una seguridad vamos a la mitad de la calle en el semáforo y se pone en amarillo ¿sabe lo que significa sonrisa y conmigo? ¿pauzado o córre? ya sabes y ese es un propilado que lo vamos a ver cuando yo fui a propilado cuando nosotros reaccionamos a la mitad ¿cuál fue la reacción? detenernos y estar al tanto de ella ¿cierto? pero nosotros nos detenemos ¿y qué es el que hace ella? se desprende los dos brazos y empieza a correr para pasar la calle y el todo es que pido ¿qué pasa? ¿qué pasa? y la pasamos y ella pues ya le dije aquel especialista ¿cómo es posible si yo le he acompañado? ¿cómo él? ¿no me ha dicho que usted podía caminar? no apenas los veas pero se acuerdan el día que vivían los misioneros que yo le dije a usted que algo sentí que había sucedido en inviernos pues desde ese día todo lo que había en mis llagas empezó a desaparecer hasta ese día que las vi están completamente sanas y yo te voy y yo le digo a ver, a ver, a ver ¿quién está? las piernas completamente sanas a media calle la madre y la hija alabando en voz alta en nombre del Señor glorificando a Dios con todo su corazón ¿sabe qué dice yo? no voy a comenzar yo me estoy ladito y no vengo para ellos y no sé que estoy loco dije yo ¿no? pero era tan la alegría tan gozo de ellas que no les invitaba quien las viera porque ellas sabían la situación que estaban viviendo ¿amén? desde ese día yo dije que tendría esta mujer no tendría una enfermedad psicosomática ya saben acá en las 7 pasan los meses regresan los misioneros ya me traería gracias a usted cuando Dios te empieza a buscar anda llega y como sabían que no les gustaba que me hablaran directamente ya entre ellos te fijaste aquel hombre que tenía el batismo y el discurso solar como su color cambió y quedó sano te fijaste aquel paradítico que se levantó como diciendo te hablo aquí Pedro para que entiendas su muerte entre ellos ¿qué hay que decir con él? que a veces no son y no dejamos que Dios opere como el que la salva en nuestra vida en ese momento baja la señora caminan y hicieron fiesta ¡eh! ¡gloria a Dios! ¡aleluya! ¿y ya saben cómo son los salvos? los cristianos ¡ay! ¡amén! ¡ay! 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 milagros te gustan, milagros más milagros un día se retira, le dicen que Cristo me ama y todos los demás te asalan, desde el sangre pero si, 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 gracias pues va a ser bien ya saben como somos algunos, verdad cuando estamos de Cristo, que bueno que ninguno de ustedes es mi anciano pero bueno muy bien hoy termino de dar mi clase en la facultad de economía termino de dar mi clase se me hace con un estudiante profesor y tengo muchos problemas yo pensé que de la maté ¿en qué te puedo ayudar? tengo problemas en mi casa no sé qué en mi vida y según yo un poquito de filosofía un poquito de eso pues le va a ayudar según yo yo era su profesor de comunismo filosofía materialista que negaba el existente de Dios y de creencia y de pronto cuando el muchacho está hablando yo tenía la respuesta aquí en mi mente pero cuando le hablo no sale de mi mente saque del corazón ¿sabe qué le dije? el único que te peregratí es Cristo ¿qué dije? ¿cómo me dijo profesor? me dijo por lo más que quería hablar lo que yo quería en mi mente Cristo es la respuesta para ti Cristo te ama ¿qué me está pasando? estoy hablando cosas que no quiero decir y el muchacho se mueve que le tocaba el piso y yo ¿qué me pasa? ¿qué me está sucediendo? le digo una voz le digo ¿te acuerdas que una vez me dijiste que querías experimentar algo sobrenaturalmente dentro de ti? pues soy yo que usé mil años para darle palabras de esperanza a este joven pero yo todavía no soy de mi teleto y que me estoy volviendo ¿quién sabe qué le pasa? de la universidad a la casa me he ¿qué le pasa? ¿qué le pasa?